Producción Nacional Independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven gracias a la web. Miren, queremos agradecer también a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Vamos a insistir en el tema de la planificación, sobre todo viviendo las circunstancias tan difíciles que vivimos. La planificación es fundamental. Que puedas hacer uso máximo de tu día. Que el día trabaje para ti. Y eso se logra con metas gravitacionales. ¿Qué consiste una meta gravitacional? Una meta gravitacional es la que impulsa a la siguiente. Y eso provoca que tú puedas trabajar de una forma natural, eliminando el estrés y con maestría personal. El resultado es que cuando culmina tu día productivo puedas pasar nuevamente la película de cómo estuvo el día y darte cuenta, sobre todo si aplicaste las metas gravitacionales, de los resultados que obtuviste ese día. Y esto funciona como un espiral. Cada día lo vas a hacer mejor. Cada día va a aumentar tu maestría personal. Por eso aplica la Gerencia en tu vida productiva. Vamos al espacio comercial y después regresamos a la Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Así es. Asegúrate de cosas buenas planificando. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Por eso es tan importante planificar y utilizar el concepto de la meta gravitacional, del objetivo gravitacional que impulsa el siguiente paso. Impulsa alcanzar una meta siguiente de manera productiva, sin esfuerzo, con economía de recursos. Porque esto es muy importante. Miren, cuando planificamos, aplicamos la economía productiva, podemos alcanzar cualquier objetivo que nos planteemos. Por cierto, queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com para participar en nuestros cursos La Máquina Financiera y Ventas Dinámicas. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva.